Esta acción corresponde a que se está llevando a cabo un programa de educación vial en la escuela Arturo Matterson con los nenes de primer grado, turno tarde, C y D, y con una finalización de un proyecto para participar de las ferias ciencias. Debido a esta problemática que tenemos, que es el uso del casco y que nadie va con casco y toda esa historia, empezamos a hablar con los nenes y empezamos a comentar que los papás, bueno, en distintas actividades que tenían en el día, se movilizaban en moto sin casco. Entonces, bueno, vinimos con eso a hablar acá con el intendente, el señor Briner, y nos dijo que él podría disponer de este proyecto, decir, bueno, le vamos a entregar a los papás que no tengan un casco, uno, si firman un acto de compromiso, que lo van a usar. Y bueno, así fue, ayer se llevó a cabo eso, que fue a las 14 horas, en la escuela que mencioné anteriormente, con la participación de los papás, los alumnos de toda la escuela y los directivos. ¿Cuántos cascos se entregaron? Se entregaron 17 cascos. Bueno, ¿y qué compromiso asumen hoy por hoy los padres, digamos, en este programa? Bueno, se les ofirman ahí con los hijos, por supuesto, un acto de compromiso, que ellos se comprometían en cada actividad que desarrollan a llevar el casco que gentilmente le cedió a la municipalidad. Oscar, sigue siendo hoy un tema el de el uso del casco, la irresponsabilidad por parte de los conductores, bueno, aparte, bueno, de no valorar su propia vida, ¿no?, al no usar casco. Sí, exactamente, nosotros nos basamos mucho en las estadísticas que hay a nivel provincia, más precisamente de un diario de la capital de Córdoba, en el cual dice que el 75% de los fallecidos anda en un ronde en las edades de 14 a 35 años. Y son las edades que vemos acá en Belville, generalmente los fines de semana, que son los chicos muy menores que manejan motos de alta cilindrada, pero yo creo que ya no pasa por una cuestión, tanto como muchos dicen, del control, 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 sino viene de la casa, ya es un problema social. Porque, a ver, si yo como papá le compro una moto a un chico de 15 años, pienso que localmente no podemos salir por cada chico. Después lo estamos llorando, ese es el problema que hay hoy, es un problema social. Oscar, ¿se están haciendo controles? ¿Se están haciendo operativos de control? ¿Está implementando el área operativa de control? Sí, sí, efectivamente, hemos hecho controles en el tránsito pesado, para que los camiones salgan por donde tienen que, o sea, entren y salgan por donde tienen que circular, en sobre Belville, acá, sur, Figuez o Alcorta, tenemos inspectores que están trabajando en esa zona, hacemos controles de vehiculares y de motociclistas.